para el presidente de la asociación 28 de febrero jacinto apreciado es importante contar con todas las condiciones para trasladarse los comerciantes autónomos hasta las ferias ciudadanas vamos a ayudar a organizar a nuestros miles de ciudadanos que se dedican al comercio en especial la gente de la peatonal 3 de julio en especial la gente del pupusá en especial la gente que vendía en las calles porque esto ya no se puede seguir de esta manera pues definitivamente hay que cumplir lo que recomienda la oms y las recomendaciones técnicas del distanciamiento la semana pasada me llamó el director de mercados y conversamos sobre este tema incluso o un pequeño inconveniente porque no nos entendíamos en algo y yo dije que mientras no tenga las condiciones yo no por lo menos personalmente como presidente no me prestaba por esas cosas el alcalde del cantón wilson heraso manifestó que en dos semanas prevé ubicar a los comerciantes informales en dichos centros de abasto que estarán en distintos barrios de santo domingo vamos a hacer ferias en los barrios para que para que los compañeros que andaban antes en los triciclos deambulando por las diferentes calles vaya y tengan un sitio fijo para que tengan la posibilidad de poder hacer comercio de llevar su pan diario a la mesa pero cuidando la bioseguridad no crees que va a decir pongamos ahí en la cuestión de la 20 de octubre a meter 30 comerciantes ahí que son poquito poner 30 estamos aglomerando haciendo aglomeración de personas entonces no llevan las medidas de seguridad que pide la onu porque donde se aglomeran las personas puede haber un contagiado y hay cuantas entonces todo esto acarrea muchas cosas que hay que primeramente sentarse a analizar además indicó que exonerará del pago de patentes a los comerciantes en general por dos o tres años para fomentar liquidez ante la recesión que se vive por el kobe 19 no importa no pagan la patente a la persona que ha estado en la calle y hoy ha cogido un local ya ordenado y como debe cumplirse las las recomendaciones de distanciamiento y de la oms en consejo municipal analiza esta medida y otras más como la de entablar una reforma agraria donde se entreguen dos hectáreas a cada comerciante para que regrese al campo y paguen cómodas cuotas el lote adquirido en lo que se encuentran en la calle y se encuentran en la calle y se encuentran en la calle.